Si es ubicado desde el Polideportivo de la Máxima Casa de Estudios con personal de primera línea que hoy nuevamente reclama el acuerdo que se les ha prometido, ¿hoy tampoco brindarán la vacunación pediátrica tampoco para los adultos? Buenos días, sí, como usted lo ha dicho, primero que todo buenos días pueblo hondureño, ¿verdad? Lastimosamente nos tenemos que ver en esta penosa situación de continuar, ¿verdad? con lo que es nuestra lucha para que se haga efectivo lo que es nuestro acuerdo 47-2020, ¿verdad? Lo que nos otorga un nombramiento por haber estado en primera línea, ¿verdad? Eso es lo que estamos exigiendo. Se nos ofreció un contrato de tres meses, ¿verdad? Lo cual ni siquiera se han girado instrucciones para que se elaboren los contratos, ¿verdad? Se están sumando más centros de salud a las tomas, ¿verdad? Debido a, ¿por qué? Porque, o sea, ellos responden, dan respuesta a la sanitaria con esas personas que están sin contrato. Entonces, pues ya hay personas que manifiestan calamidad financiera, no se pueden trasladar a sus lugares de trabajo debido a que no hay pago porque no tienen ni un contrato ni un acuerdo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo es que se continúe el proceso de nuestros acuerdos y si nos van a brindar un contrato, que venga con la cláusula, la cual nos dice que nos van a dar un nombramiento después de este contrato. ¿Y qué va a pasar si ustedes continúan con las tomas y las autoridades siguen oídos sordos? Porque ni siquiera les han enviado a alguien aquí a tratar de remediar el asunto y que ustedes vuelvan a retomar sus labores. Bueno, tenemos un comité, ¿verdad?, lo cual nosotros tomamos decisiones. En dado caso de no tener una respuesta positiva, pues pretendemos continuar con las tomas hasta que se nos dé una respuesta. Bien. Entre ayer, hoy y los otros días que han estado en tomas, ¿cuántas personas se han dejado de vacunas? Bueno, pues el polideportivo de la universidad vacuna entre 1.200 a 2.000 personas diarias, ¿verdad? Las tomas empezaron ayer, ya el día de hoy no va a haber producción tampoco, debido a que el personal que vacuna, pues se encuentra en la situación penosa de no tener contrato ni acuerdo. ¿Podría haber incluso hasta las 3.000 personas que han dejado de ser vacunadas? Sí, tomando en cuenta que hay otros centros de salud, ya hay de entre 16 y 20 centros de salud que están uniéndose a esta lucha, ¿verdad?, se podría considerar que hay más de 3.000 personas que no se están vacunando, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, miren, esta es parte del personal que tiene mucho tiempo de estar sin pago, de estar con mentiras, porque les han mentido, es la verdad. O sea, no les han dado a ellos las permanencias que les prometieron. Y si bien es cierto, fue en el gobierno anterior, pues habría que buscar también una forma en el gobierno actual de solventarles a ellos lo que también este les ha prometido, que es al menos un contrato, entre tanto le solventan también sus permanencias. Pero hasta el momento nadie, ninguna autoridad ha llegado, pese a que ayer también denunciamos que no estaba atendiendo y que se esperaba que brindaran una solución por parte de las autoridades sanitarias del país. Compañeros, este es nuestro contacto a esta hora de la mañana. Retornamos con las imágenes de Alan Velázquez, les informó Nirvana Velázquez. Las 10 de la mañana con 44 minutos, 10 de la mañana con 44 minutos.